Hora de Cambio Bien, volvemos a Hora de Cambio a través de la red de comunicación regional La bienvenida del caso al señor Pedro Williams Neira Huamán Secretario General del Sindicato Agiro Moto del Perú Señor Pedro Williams, bienvenido a Hora de Cambio Muchas gracias Bueno, mi nombre es Pedro Neira Huamán Soy Secretario General del Sindicato Agiro Moto Estoy acá justamente porque me acaban de despedir de la empresa Ah, caramba Me acaban de despedir Es mi segundo despido Ah, usted colecciona despidos Y yo soy coleccionista de despidos Qué barbaro Según la información, trabajadores del Sindicato Agiro Moto del Perú Denuncian hostilización e incumplimiento de normas laborales Cuál es la situación en cuanto a las relaciones laborales de los trabajadores del Sindicato Agiro Moto del Perú Agiro Moto no es una empresa nueva No Agiro Moto tiene años Más de 55 años Más de 55 años Había calculado 50 Pero son graves los problemas que hay en Agiro Moto, cuéntenos Así es, señor periodista Lo que pasa es que el sindicato es nuevo, tiene ya 5 años Se creó en septiembre del 2019 Del 2018 Lo que no costó al que le habla que lo despidan Supuestamente por haber traído documentos falsos Las firmas para hacer un sindicato Supuestamente yo entregué las firmas falsas Y ese juicio lo gané ¿No? En el Poder Judicial ya quedó sentenciado hasta la Suprema Ya bajó Ya está todo sentenciado, como se dice Ya se puede formar Ya se formó el sindicato El sindicato ya lo formó Ya es legal Ya es legal Entonces, inclusive la empresa apeló Nos mandó al Poder Judicial Para que el sindicato se disolviera Porque solamente de 300 trabajadores afiliados al sindicato en el 2018 Solamente quedaron 7 A todos los despidió A todos Solamente 7 trabajadores Y con eso ¿De cuántos trabajadores que se habían afiliado? 330 trabajadores Quedaron solamente 7 Inclusive, habían trabajadores que eran estables Con más de 10 años de trabajo Le mandaron su carta de despido Ya no solicitamos Ya no queremos trabajar contigo Contar contigo Solamente porque formaron su sindicato Porque formamos el sindicato Se supone que existe la libertad sindical, ¿no? Exactamente Hay una multa justamente en Zunafil Por eso De más de 160 mil soles ¿No? Y aparte de eso Eso ya vinieron con los años Eso fue en el año 2018-2019 ¿No? Estuvimos muy bien Llevamos nuestra negociación colectiva En el año 2018 Lo cual fue con un arbitraje Este año En el año 2021 Porque en 2018, 2019, 2020 No hubo nada Como le vuelvo a repetir Solamente ha habido inspecciones Inspecciones, inspecciones Y los trabajadores De esos 300 trabajadores Hemos comenzado a regresar poco a poco Ha regresado como 100, 120 trabajadores El sindicato tenía hasta el año 2021 Que nos fuimos a huelga por primera vez Casi 100 trabajadores Ahora, en la actualidad Hemos tenido Como 200 trabajadores Afiliados al sindicato Hemos duplicado Pero ¿Qué es lo que pasa, doctor? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te vas a huelga Y ganas muchos beneficios Como son Escolaridad De 200 soles A 600 soles Cierre Este Familiar que demore Que fallece Familiar directo Que fallece De 250 soles A 4 mil soles Esos beneficios Esos beneficios que hemos ganado Se han repartido a todos Pero ganaron con su pliego Claro Nosotros nos hemos ido a huelga 22 días Y hemos ganado Hemos cerrado el pliego Con huelga y todo Y cuando hemos regresado Después de la huelga Todos los trabajadores Gozaban de los beneficios Hemos demandado ese pliego Al Poder Judicial Nos ha salido una cautelar Donde la empresa No puede Repartir los beneficios Este 2022 Que hemos cerrado el pliego También Ha repartido la escolaridad En el 2022 Ganamos Una escolaridad De 680 Para cada hijo De cada afiliado Y la empresa Lo ha repartido para todos O sea Si el Poder Judicial me dice Señor Usted no puede hacer esto Pero se supone Que le tocaba solamente A los afiliados Nada más No para Para todos Claro Y creo que eso Están haciendo en varias empresas Exactamente Están haciendo también en Quimpa Están haciendo ahí También Ahora No solamente eso Como le vuelvo a repetir A los han votado Y estamos regresando De poco en poco Tengo afiliados ¿No? Que han regresado Y para que tú regreses A laborar La empresa te hace Una evaluación médica Una evaluación médica Esa evaluación médica ¿Sí? La empresa te Te lleva Te dice Tal fecha Tú vas Te evalúas Luego vas a la empresa Porque también te dice Que tal fecha Y te evalúa El médico ocupacional De la empresa ¿No? Con el documento De la clínica En la clínica Te dice No, el señor Tiene lumbar Tiene esto Tiene esto Y el médico Ocupacional Que no es médico ocupacional Si no es un médico general El médico de la empresa No es médico ocupacional No es médico Es un médico general Médico general El es el que evalúa A la evaluación Que le han hecho A una clínica Vamos a usar La redundancia aquí O sea Si a usted lo evalúan En una clínica Y con ese documento Que le entrega La clínica Del examen médico Ese documento Va al médico General ¿No? Para hacer La evaluación De la evaluación Que le han hecho Exactamente Hecha por un especialista Exactamente ¿Cómo se llama Este señor doctor Que trabaja en la empresa Y que funge De médico ocupacional Siendo un médico general? Es el médico El doctor Carlos Figueroa Padilla ¿No? Acá como le digo En el Acá Tiene su registro Su registro médico ¿No aparece ahí? Sí 29 91 0 Ya Correcto Entonces como le vuelvo a repetir Eh El doctor Lo evalúa ¿No? Que no puede trabajar El doctor De la clínica Le dice Sí puede trabajar De la clínica De la primera evaluación Le dice Usted tiene Afectadas Las 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 vértebras L1 L2 L5 Bueno etc De acuerdo al examen Y no puede trabajar Pero no puede Levantar peso No puede estar cargando Mucho peso No puede estar Mucho tiempo de pie Pero sí puede Elaborar No, no, no A ver La clínica Le entrega los resultados De la evaluación Claro Le entrega los resultados Y el doctor Es el que Según esos resultados Es el que analiza Y dice No Tú no puedes trabajar Tú no puedes trabajar Si es un médico General El trabajador Se va a un particular A otra clínica Donde hay un especialista En la materia Y él le dice Señor Usted sí puede trabajar Pero con estas Retriciones médicas Claro Y de eso se vale El doctor De la empresa Para poder Suspenderlo Le manda Con suspensión Perfecta Teniendo ¿Y qué significa La suspensión Perfecta? Para que la gente Entienda un poco La suspensión Perfecta es Que tú no pierdes El vínculo Laboral Con la empresa Ya No pierdes Pero tampoco Te van a pagar Y entonces ¿De qué vive esa persona? ¿De qué vive esa persona? No La persona puede vivir Tranquilo Pero ¿Quién es el que se perjudica? Es la familia Los hijos Porque esos padres de familia Tienen hijos Y además tienen tiempo trabajando O sea Tienen años trabajando Tienen años Y encima No tienen un hijo Tienen dos ¿De qué van a vivir los hijos? Ustedes Nosotros Comprendamos ¿De cuándo está pasando esto? Ya esto tiene ya casi tres meses Los trabajadores En este año En este año Ha ocurrido todo esto Ha ocurrido todo esto En este año Se supone Con el nuevo gerente Ha habido cambios En la gerencia Sí Ha habido cambios En la gerencia Y al parecer Y al parecer Están ocurriendo Todo esto Por esos cambios ¿No? Y como lo vuelvo a repetir Y no solamente eso No solamente eso Acá tengo Por ejemplo Una suspensión Y no es una Si no son Varios trabajadores Que según nuestro Reglamento interno De trabajo De la empresa Inomoto Nos dice El trabajador Tiene cuatro horas Al mes Al mes Dos citas médicas Pero esa cita médica Te va a valer Por cuatro horas Yo te la voy a pagar Y las otras cuatro horas Tienes que venir a trabajar Ya Yo le digo Si usted Por un dolor de estómago O por un dolor de cabeza Se va a la clínica Y se toma las cuatro horas Que le dice El reglamento interno Pero se encuentra mareada Se encuentra mal Llama a su jefe Y le dice ¿Sabes qué? No voy a poder Esas otras cuatro horas Después te las voy a pagar Con horas extras Claro O me las descuentas Llaman a los supervisores Y dice ¿Sabes lo que le dice Al supervisor? Tienes que venir a trabajar Y porque el trabajador No va a laborar No suspende Suspensión Por no haber venido a laborar Esos abusos Y muchos más Al parecer Al parecer Están habiendo Dentro de la empresa Inclusive Hace poco nomás Uno de mis afiliados ¿No? Solamente esto está ocurriendo Con los miembros Del sindicato Al parecer Es así Al parecer Es así Que con los miembros Del sindicato Hay una Hostilización Ahora entiendo Por qué Ustedes ganan Con el cierre De un pliego De reclamos Que le aumenten La Digamos El monto Que le dan Por sepelio Por fallecimiento De un De un familiar Directo Y le Le aumenten También el tema De la escolaridad No a los sindicalizados Sino a todos Para hacerles pensar A todos Los trabajadores Bueno ¿Para qué me voy A sindicalizar? Si No estando Sindicalizado También recibo Los mismos beneficios Que estando Sindicalizado Esa es la mentalidad Y Nadie me hostiga Nadie me molesta En cambio A un sindicalizado Ya estés Eh No ha venido a trabajar No Porque estás mal Sí A ver Tu carta De Suspensión Suspensión Todo lo ven Suspensión No Te preguntan Bueno ¿Quién es el gerente De ¿Cuál es el nombre Del señor? El gerente general De la empresa Se llama Iwao 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 ¿Es este japonés? Japonés Ajá Brasileño japonés ¿Pero ustedes ya Han presentado una denuncia Contra este señor? Eh Bueno Nosotros hemos hablado Con él En la primera ocasión Hemos conversado Con él Sobre estos casos Que ya venían Ocurriendo Actos de hostilidad Porque Hay muchos trabajadores Que tienen medidas cautelares ¿No? Que significa que El juez Le ha indicado a la empresa Que ya retornen a laborar Porque Todavía su juicio va a durar Pero que ya Entren a laborar Y la empresa no hace caso Tampoco le hace caso La sentencia De poder judicial No hace caso De la sentencia El Sunafil Tampoco El Sunafil Ya como le vuelvo a repetir Hemos hecho inspecciones Y Y siguen sus Este Como se dice Eh Le siguen a la empresa Dando Actas Multando Multando Y Pero le llega el también Dele Mire La empresa ¿La empresa paga Las multas? Es que Un proceso En Sunafil Dura años Dura muchos años El acta Cuando eso debe ser automático Claro Para que puedan ser Este Beneficiado Porque se está Oscilizando A los trabajadores Como le vuelvo a repetir Mire Ahorita estamos en una negociación Del 2023 2024 Nosotros hemos pedido Que la empresa Entre los estados financieros Porque cuando tú vas a negociar Tienes que saber Sobre qué negocio Con qué base voy a negociar Entonces Pero ustedes tienen Más o menos un monto De cuántos son Sus estados financieros O Antes han sabido Hemos sabido Sí Hemos sabido Porque el año Como El año 2022 2022 Ellos sí presentaron Resultados financieros Al ministerio ¿Y cuánto Usted tiene esa No No lo tengo ¿No? Contadores Que lo tienen Y resulta Que Con Esa evaluación De la contadora Hemos negociado Y hemos cerrado En trato directo En conciliación Diré En conciliación Hemos Este Llegado a negociar Sin irnos a huelga Nosotros nos hemos ido a huelga En el 2021 En el 2022 Con conciliación ¿Y con esto Lo que está sucediendo Usted van a ir a A huelga? Y ahora no tenemos Que ir a huelga Pero la empresa No ha presentado Completamente Los estados financieros Acá Acá lo hice El ministerio De trabajo Ah ya les notificó El ministerio Ya me notificó La empresa No ha No ha cumplido Con entregarlos Los estados financieros Completos Entonces Van a multar A la empresa Al parecer ¿No? El ministerio Pero Y Los documentos ¿Con qué voy a negociar? Ya Pero frente a eso Lo que está ocurriendo Ustedes como sindicato Como trabajadores Afectados ¿Qué van a hacer Al respecto? ¿O qué piensan hacer? Bueno Nosotros nos vamos a ir a huelga Nos vamos a huelga De nuevo Al ver que Nuestro empleador No No Cumple pues ¿No? Claro Pero Este 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 asunto De De Las huelgas Y de la formación De sindicatos En Ayinomoto Es reciente ¿No? Este Este enfrentamiento Que hay entre los trabajadores Y la parte administrativa O responsable De la administración Es reciente Porque Ayinomoto Tiene más de 50 años 56 Me dijo hace un momento Y antes no se escuchaba De este tipo De De hostilización A los trabajadores O siempre ha habido O a raíz del cambio De gerente Es que viene ocurriendo Todo esto No A ver Ayinomoto Si ha tenido sindicato Anteriormente Hace 20 años En Ayinomoto Era prohibido Hablar de sindicato Prohibido Tú hablabas de sindicato Se te venían Como Investigadores A tu costado Y Y ahí ya fuiste En este caso ¿No? Como lo vuelvo a decir En el 2018 Nos hemos juntado Y hemos formado El sindicato Con Con el despido Del secretario general Y del secretario de defensa En aquella oportunidad Y a la vez Con algunos Afiliados Que firmaron Para la Creación del sindicato Como lo vuelvo a repetir Con más de 10 años Con el solo hecho De un documento Que ya no Yo ya no cuento contigo Nada más Es como Es como si Es que usted Fuera un trabajador De una empresa De más de 10 años Y le dije ¿Sabes qué? Y estable Ya no quiero contar contigo ¿Es eso justo? Por supuesto que no Por eso Y Siendo padres De familia Han ido a Zunafil Hasta en Zunafil Se han puesto a llorar Los padres de familia ¿Cómo es posible? Por formar un sindicato Mevotes Es por eso Que Zunafil También los multó Los multó Por eso Y también Como lo vuelvo a repetir Siete trabajadores Que se quedaron De 330 Siete nada más Y adentro Le hicieron La de cuadritos Pero han soportado Hasta que regresemos Hemos regresado Ya se fortaleció El sindicato ¿Eso cuándo ocurrió? El año pasado Desde el 2020 Comenzaron a regresar No digo Lo que ocurrió Con los trabajadores Que los despidieron Eso fue en el 2019 En el 2019 Pasó todo eso ¿Y de 100 han sido repuestos? Ellos han sido repuestos En el 2020 2021 2022 Ya casi la gran mayoría De ese grupo De los 330 Ya han sido repuestos La gran mayoría Faltará uno o dos Nada más Pero de ahí todos Pero lo que nos va Lo que más nos sorprende Es que Estas Como se dice Suspensiones perfectas Eso es lo que más nos sorprende Padres de familia Que se quedan Sin cobrar Más que tres soles Ocho soles mensuales ¿Pero eso ¿Qué les ha dicho La Zonafin? ¿Eso es legal Lo que está ocurriendo En la empresa? Se ha pedido Se ha pedido una inspección Es una fin Pero lamentablemente A veces las inspecciones Demoran Sabemos que demoran Las inspecciones ¿No? También Se han mandado Cartas notariales ¿No? De nuestros afiliados Los han Les han retirado La suspensión perfecta Pero a la semana Te vuelven a Llamar O a los 15 días ¿Sabes qué? Empiezas de nuevo A evaluarte Y Otra vuelta A suspensión perfecta Claro Están tratando De aburrirlos Para que se vayan Para que se vayan Exactamente Esa es la intención De la empresa Al parecer Al parecer Esa es la intención De la empresa De que todos los trabajadores Se vayan Usted también Ha sido despedido Yo he sido despedido Sí Por segunda vez ¿Cuándo ocurrió eso? Eso ha ocurrido El día Ellos me dieron Un plazo Desde el 27 Me comunicaron El 27 de marzo ¿No? Y seis días hábiles 27 28 29 Feriado Sábado 30 Domingo 31 Lunes 1 Y el día 2 Son seis días El día martes 2 Tenía que entregar Mi descargo Entrego el martes 2 Mi descargo Y el 3 de abril Me llegó la carta De despedido O sea Al día siguiente Y con notaría Y todo Al día siguiente Nada más En su caso Dice aquí La información Que nos alcanza Los amigos de producción En su caso Usted fue despedido Dice Por supuesta agresión A los trabajadores E incumplimiento De normas de seguridad ¿Para qué le anda pegando A la gente? Yo le A ver Acá me ponen Por agresión Agresión Me disculpa doctora Esta es agresión Comunicarle al trabajador Saca la mano del bolsillo Están dando una chafa De seguridad Por respeto a todos Saca la mano del bolsillo Por haberle dicho eso ¿No? Y moverme de mi lado Y solamente tocarlo Me ha agredido El otro trabajador Y no solamente con eso Sino que también Que yo Al trabajador Le he insistido O mis afiliados Le han insistido Para que se afile O sea Lo han presionado Lo han presionado Ajá Entonces Y otro Hay trabajo En nuestro reglamento interno Dice bien claro El trabajador Que marca La área de ingreso Con su fotoche Y ropa de calle Está prohibido Yo verifico ¿No? Estoy marcando Con mi ropa de trabajo Ya me estoy Yendo a mi área Para escuchar Mi charla de seguridad Y veo Que un trabajador Camina rápido Y con el fotoche Y con el fotoche En la mano Y quiere marcar Entonces le digo Compañe Ey Eso no se hace Agresión Me ha agredido Que estoy detrás De ellos Detrás de ellos A ver Lo que ha hecho Lo que ha hecho el señor Y Y pueden ¿Cómo se llama? Sancionar Así como Sancionan A los A los del sindicato Porque solamente Todas las sanciones Son por el sindicato Nada más Y Me indican Que yo he estado Detrás 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 Porque no revisan Las cámaras O sea Me están acusando De tantas cosas Que al final Bueno Esperemos Bueno Que Lo sepan Lo sepan sustentar Claro Y eso lo tienen Que probar Que probar Porque también El señor indica Este señor Que ha marcado Corropecaí Que yo Que yo Y mis afiliados Le hemos Estar Hemos estado Detrás de él Para Que se afilien O sea Que nosotros Los del sindicato Si tú no te afilias Te vamos a Perjudicar ¿En dónde Se ha visto eso? Interesante Las declaraciones Del señor Pedro William Neira Huamán Secretario general Del sindicato Ayinomoto del Perú Este Quisiera que nos cuente Un poco sobre A qué se dedica Esta empresa ¿No? Si es una empresa Próspera o Transnacional La empresa Ayinomoto Es una empresa Transnacional ¿No? La que En donde se Fabrican Muchas clases De productos Como son Sopas instantáneas Este Sazonadores Doña Agusta De varios sabores Gallina Pollo Y que La gran mayoría Hemos Este Consumimos ¿No? Casi todo el Perú Consume Doña Agusta E inclusive Lo que más Lo que más Consumen Es el Ayinomoto Ese Sazonador ¿No? Que todo el mundo Le dice Sarasa Ese Sazonador Es el que más Consumimos En todo el Perú O sea que tiene Buena rentabilidad Esta empresa Ayinomoto Es una Transnacional Y tiene muy buena Rentabilidad ¿No? Sin embargo El trato Que ahorita Están dando Sus trabajadores Desmerece Su ¿No? Exactamente Al parecer El trato Que nos están dando Como trabajadores Sindicalizados No es el correcto ¿No? Porque Nosotros Hemos querido En muchas oportunidades Que ese trato Cambie Hemos presentado También Cartas En la cual Queremos Ese Diálogo Entre Gerencia Y Trabajador ¿No? Para que nos escuchen Pero tenemos que mandar Cartas Y Que el gerente Después nos mande una carta Para poder Este Conversar ¿No han conversado con él? Hemos conversado Hemos conversado Hemos tratado muchas cosas Pero parecer Solamente queda En En cartas En el papel En el papel Exactamente Porque hemos hablado Con el gerente ¿No? ¿Cómo se llama el señor? El nuevo El gerente de planta Se llama Ronnie Ortiz Ronnie Ortiz Hemos quedado con él En varias oportunidades De que las cosas Deben cambiar ¿No? Y que este Este Supuesto acto De utilidad Hacia los trabajadores Debería No ser así Porque al final Todos somos trabajadores Todos Vamos a la empresa Porque queremos trabajar Porque queremos trabajar Para llevar un sustento A nuestra familia Eso es lo que queremos No queremos otra cosa También queremos Que las Las áreas de seguridad Todo para los trabajadores Porque de eso Porque de eso depende De la empresa Del trabajador No solamente De los gerentes ¿Qué sería la empresa A Inomoto? ¿Cuántos trabajadores Hay en A Inomoto? Más de 1200 Trabajadores Más de 1200 Más de 1200 No somos ni siquiera El 10% De la empresa Somos un sindicato Minoritario O sea Son 1500 Me dice Trabajadores Casi 1500 De los cuales Afiliados al sindicato Ahorita Hay como 185 190 trabajadores Afiliados al sindicato Y Los demás trabajadores No se dan cuenta De que es beneficioso Para todos O a lo mejor Allí hay una mano sucia Que está Alcanzando Algunas Dádivas A los A los que no están Sindicalizados Para que permanejen En esa situación No se sindicalicen Pero Aquí le vamos a Especulando ¿No? Porque estoy tratando De especular Y llegar a alguna Determinación Porque Si El ser afiliado A un sindicato Mientras más afiliados Tenga Más poderoso Se vuelve Y puede Exigir más A la A la A la clase O al sector Administrativo Para que Tienen mejores sueldos Para que aumenten Digamos El El bono Que le dan Por familiar Directo Fallecido Para que aumenten La escolaridad Mientras más se afilien Más vamos a poder Conseguir Alguien Les está diciendo A los no afiliados Manténgase en esa situación Porque De sindicato Nada bueno Van a sacar Me parece que Ese sería el camino Alguien está Por ahí Poniendo piedras O tratando De lavarle la cabeza A los no sindicalizados Para Precisamente Evitar este tipo De presiones Yo le voy a responder Yo le voy a responder Con una sola Una sola cosa Con un solo documento Usted Se afiliaría A un sindicato Si te van a dar Lo mismo Descontándote La cuota sindical Te afiliarías No te vas a afiliar Porque si cuando tú Vas a un pliego La empresa te va a entregar Lo mismo ¿Tú te afiliarías Dándote Suspensión perfecta? ¿Tú te afiliarías Cuando están detrás De ti Y llegas tarde Y te mandan Una suspensión? Precisamente Recurren a esa A esa figura De suspensión perfecta Porque Son pocos Los afiliados Si todos Estuvieran afiliados Y la empresa No se va No va a mandar A 1500 trabajadores A la suspensión perfecta Porque entonces ¿Quién va a producir? Ese sería El Digamos La forma De protegerse Entre los trabajadores ¿No? Porque No pueden mandar A 1500 Pues a la suspensión perfecta ¿No? Ese sería El argumento Para Convencerlos De que De que Formen parte Del sindicato Claro Nosotros Como usted lo dice ¿No? Esta es la forma Pero cuál es El El no querer El miedo El miedo A que Me llegue un documento De Estoy Siendo ¿Cómo se llama? Suspendido Por todo Porque van a estar Detrás de ti ¿No? Al parecer Es lo que están Haciendo con nosotros Como le vuelvo a repetir Si a mí me están Acusando Por agresión Y mire Y ya me votaron Por agresión Yo Tengo afiliados Que les ha aumentado La madre Trabajadores antiguos El trabajador Ha hecho su Su descargo Le ha entregado A la empresa Me ha entregado a mí Y yo he mandado La carta Como secretario general Y como sindicato ¿Por qué Ese trabajador Lo Le está insultando Y queremos una respuesta De parte de él? ¿Te cree que me ha respondido? No me ha respondido E inclusive Ni siquiera creo Que le han Le han amonestado Al trabajador Cuando es decir Es una agresión verbal Usted dice Los cuentas De que Su una fil Se demora Una eternidad En resolver los temas Exactamente Pero hay que hacerlos públicos De manera que Vamos a seguir conversando Este tema seguramente En las próximas semanas Porque Definitivamente Esto no puede ocurrir Con una empresa Tan antigua Y al parecer De tanto prestigio Como es Aikinomoto ¿Quién no ha usado En casa Un sazonador Para darle Gusto A las comidas Sabor ¿No? A las comidas Sin embargo El asunto Funciona bien afuera Pero adentro Parece que La cosa no camina O por lo menos Tienen temor Los propietarios Los dueños Los administradores De Aikinomoto Si el sindicato De alguna manera Los perjudica O de que tienen miedo Los responsables De Aikinomoto Perú Porque entiendo Que es una empresa Extranjera La principal La matriz Está en En Japón En otros países También tiene Grandes fábricas De Aikinomoto Pero por qué Ese miedo Aquí en Perú Ese temor De tener un sindicato Al parecer Hemos venido Creciendo Como le vuelvo a repetir ¿No? De 100 trabajadores A 200 afiliados ¿No? De 100 afiliados A 200 Y ese ha sido El temor De que el sindicato Se siga fortaleciendo Más ¿No? Con más afiliaciones Y bueno Creo Creo Que El temor Es Que los trabajadores Estén exigiendo Pues Sus derechos Sus derechos Salariales ¿No? Sus derechos Como trabajadores El respeto Al trabajador Más que todo Eso es lo que Queremos Porque La empresa Inomoto Está Algún trabajador Nuevo Les está pagando Muy bien Cuando ingresa Un nuevo Un trabajador Que tiene Casi 10 11 años Gana 200 soles Menos Que un trabajador Nuevo ¿Ese es el reconocimiento Acaso Para los trabajadores Antiguos? No es Es por eso Que la indignación De los trabajadores Antiguos Del sindicato De que De esta forma En la negociación Es como van a lograr Sus Aumentos Porque De otra manera No vamos a lograr Nada Y usted sabe Que la Plata El mercado Ahorita Económicamente Está muy alto Cuando uno va al mercado ¿Cómo no tiene que ir? Mínimo Con 50 soles ¿No? Un trabajador ¿Con cuánto está? Con 1500 Tiene dos hijos Un hijo Inclusive Cuando estábamos En la negociación Que por qué Tienen tantos hijos Imagínense ¿Por qué tenemos Tantos hijos? Si el sueldo No nos alcanza Entonces No es Esa la forma ¿Qué pedirían Ustedes A los empresarios Y a las autoridades ¿No? Para que resuelvan Los problemas Que ahorita Tienen Ahorita En el Sindicato O en la empresa Lo que estamos pidiendo Los trabajadores Del sindicato Es solamente Que queremos trabajar Queremos trabajar Pero no De esa forma Que nos estén Hostilizando Que al parecer Nos están utilizando Están detrás Suspendiendo de todo Anteriormente No suspendían Por Por cuando tú Te ibas a una Atención médica Y comunicabas A tu supervisor O a tu jefe Inmediato De que no vas a ir Porque todavía Sigues con el dolor De estómago Todavía sigues Con dolor de cabeza No vas a ir Y ya Y él te decía Ya no te preocupes Las otras cuatro horas Me las pagas Pero no Ahora no Tienes que venir Si o si Y encima Te suspende Si no vas Entonces Por eso Le vuelvo a repetir Doctor Usted iría Vendría a trabajar Sabiendo que Entra a las ocho De la mañana Y sale a las cuatro De la tarde Y tiene cuatro horas Para que se vaya A atender Donde el médico Y usted No se encuentra bien Claro ¿Vendría? No vendría ¿Qué algo me puede pasar En el trabajo? ¿Quién se va a hacer Responsable? ¿La empresa? Evidentemente Vendría que no Finalmente Señor Pedro William Neira Huamán Un mensaje A sus Afiliados Y a los No afiliados Al sindicato ¿No? Un llamado Para que Se afilien Juntos Pueden lograr Muchas cosas Solos O individuales Es muy difícil Un mensaje Por favor Para los Trabajadores A Yeromoto Del Perú Bueno Yo quería Darle un mensaje A mis compañeros De trabajo A todos En general Que Ellos saben Muy bien Estos cambios Que están habiendo En estos momentos Es por Es por El sindicato Estas mejoras Salariales Esas mejoras De los Escolaridad Lo que es Fallecimiento Quinquenios Lo que es El El pago Del comedor Todos esos Beneficios Se han logrado Gracias A la huelga Y a los Pliegos Esperamos Que los Trabajadores Tomen Conciencia Y se Unan Con nosotros Para hacer Más fuerza Y poder Tener Muchos Mejores Beneficios Como Trabajadores Porque no Solamente Tampoco Es el Dinero También Es La salud Se puede Mejorar Mucho Más Esperamos Que los Trabajadores Tomen Conciencia Y a los Afiliados También Les pido Por favor Que se sigan Manteniendo Firmes Sabemos Que la lucha Es fuerte Sabemos Que se vienen Cosas Mejores Pero también Tenemos el miedo De lo que Está pasando En estos momentos Así que Compañeros Yo quiero Que ustedes Se mantengan Firmes Así como Yo me estoy Manteniendo Ahorita Con mi Segunda Con mi Segundo Despido Nada más Compañeros Muchas gracias Bien Gracias también Al señor Pedro William Neira Huamán Secretario General del Sindicato Allinomoto Del Perú Vamos a estar Seguramente Conversando con él En las próximas semanas Para saber En qué anda Cómo va Cómo se resuelve Este asunto Del sindicato Allinomoto Del Perú Hora de cambio Hora de cambio